hey hola chicos bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a ver si vale la pena comprar san andrés en este año 2021 a 102 pesos así que espero que se queden en el vídeo para que puedan checar si vale la pena o no así que bueno pasemos con el vídeo y bueno chicos ya nos encontramos aquí en play store vamos a descargarlo legalmente hay muchos métodos para poder descargarlo gratuitamente pero yo no yo no no me gusta irme por ese camino así que yo lo voy a comprar legalmente a 102 pesos y vamos a probar qué tal está el juego a simple vista siento que como que no es el juego son fotos pero pero pues vamos a descargarlo para después checar corroborar y verificar porque a simple vista se ve que se va a ir a la mierda mi dinero pero bueno vamos a descargarlo y vamos a aplastarle ahí ahora permítanme dejen poner mi correo electrónico donde tengo dinero y continuamos bueno gente ya estoy de regreso y ya puse mi mi correo electrónico donde tengo dinero así que vamos a darle ahí donde dice comprar con un toque para poder descargar el juego vía legal bien sin descargarlo de aplicaciones o links externos así que bueno vamos a comprar con un toque ok ok voy a poner mi contraseña y ahorita nos vemos bueno chicos ya puse mi contraseña y ahí dice instalación en curso así que ya se va a empezar a descargar para que podamos probar podamos perdón para que podamos probar el juego así que bueno voy a cortar el vídeo y ahorita nos vemos más adelante bueno gente les comento ya falta menos de un minuto y les comento que estoy descargando este juego de un dispositivo xiaomi redmi no 8 así que bueno a mi parecer es un celular que si aguanta así que bueno mientras se finaliza ahorita regresamos y bueno chicos ya estamos de vuelta y ya tenemos el juego instalado en nuestro dispositivo así que vamos a proceder a abrirlo para ver qué qué pasa a ver le picamos ciento dos pesos me costó así que que a ver ok aquí es como la entrada el inicio y nos pide qué pedo aquí rockstar games a un social club aquí que pedo güey aquí la neta no se me tengo que inscribir creo que primero a un club así que voy a ir a investigar eso y ahorita continuamos y bueno gente si tienes tú el problema de no saber inglés aquí te dejo lo que dice dice iniciar sesión en el club social club social permite el uso del ahorro en la nube y bueno no es la gran cosa ahí dice por favor ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña para conectarse al club social así que solamente deben de ingresar un correo electrónico y su contraseña para poder ingresar no tienen que ir a otro sitio a iniciar sesión en un club yo pensé que tenía que poner a fuerza en mi correo electrónico pero no así que bueno vamos a poner mi contraseña y mi correo electrónico para poder ingresar y bueno chicos me acabo de dar cuenta que no es necesario poner el con la contraseña y el correo electrónico solamente piquenle aquí donde dice offline y eso sería todo para poder ingresar al juego yo pensé que tenía que poner a fuerza en mi correo electrónico pero no así que le damos aquí donde dice offline y nos dirige prácticamente al juego dentro del juego así que ya podemos iniciar partida a ver permítanme déjenme subir el volumen y prácticamente ya podemos jugar chicos así es de simple aquí están las opciones o los ajustes miren aquí están esto si no lo entiendo muy bien pero bueno ahí no nos interesa a ver vamos a jugar oigan eso oigan eso en verdad que si vale la maldita pena comprar este juego a ver a ver a ver ahí está cargando gente aquí está cargando a ver a ver a ver recuerdo que aquí comencé a jugar juegos a ver déjenme le bajo un poco le bajamos un poco para que me pueda oír yo soy del tipo de gente que anotaba todos los trucos en una hoja y me la llevaba a las maquinitas a ver a ver a ver a ver oigan gente en verdad que está es es real a ver a ver aquí que como me subo toca toca para subir a la bici aquí vaya ok aquí le damos ahí selecciona un método de giro analógico analógico botones o toques vamos a ponerle botones ok le damos en botones y ahora si avanzamos puedes cambiar el método de giro cuando quieras bueno aquí nos está enseñando un poco del tutorial para pedalear mantén presionado ahí él es el acero bueno aquí nos está dando las luego como que los como se le dice se me fue gente a ver como que la guía aquí nos está dando la guía pero como yo soy un crack ya me sé todo este desmadre así que miren acá hay unos cholos oh vean como me bajaré aquí vamos a darle unos puñetazos órale perros órale perros mierda güey me van a matar vámonos a las bájate de la ay mierda me atropelló la llevo a tu moto carnal le robé su moto permítanme le bajo un poco de volumen para que se oiga mi voz ay mierda me caí fui a chocar vamos a regresar con los cholos a ver vamos a regresar gente vamos a regresar con los cholos pero vieron que me empezaron a disparar ay güey permítanme estoy un poco torpe la verdad las cosas como son ahí están los cholos los atropellamos gente los atropellamos órale perro déjame me bajo a ver a ver a ver en verdad que está súper padre este juego párate mierda a ver ahí está oigan gente los mate los mate mira su cara aquí como que se ve ya un poco viejo pero es por los gráficos a ver a ver vamos a darle puñetadas órale perro órale perro órale perro órale órale los dos los dos contra mi con los dos puedo con los dos como le está dando patadones al de abajo órale puto gordo igual tú órale perro gordo mierda ese güey me va a hacer mierda ese puto gordo ese puto gordo me va a hacer mierda mierda jeje me mató ese pinche gordo gente pero si le recomiendo vale la pena comprarlo gastar 102 pesos para poder jugar este juego súper divertido y bueno nada hasta aquí con el video y nos vemos en otro vamos a pegarle a este güey órale perro órale pisoteadas pisoteadas jajaja se viene más gente se viene su banda bueno gente nos vemos en otro video adiós y les recomiendo descargarlo les recomiendo descargar este juego súper padre y ahora sí adiós cuídense chau